Ella es Ana Terradillo, presentadora de 4 al día, un programa que tiene cierta repercusión. Pues ojo a la hipocresía de Ana Terradillo. Vamos a verlo. Lo que tengo la absoluta seguridad es que esto no es democrático. Desgraciadamente las fake news existen. Pues esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo. Bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Los periodistas deberían de contrastar las noticias antes de publicar o darle repercusión. Se ha cuestionado un máster que yo obtuve en el año, bueno, lo realicé en el año 2011-2012, lo acabé en el año 2012. El trabajo de fin de máster de la señora Cifuentes tiene que aparecer. Después cambia y lo que me dice es que hay que hacer el trabajo. Hay que recordar que esto pasa en todo el espectro informativo. Por ejemplo, Israel. Y luego ese tipo de interés no se lo dan absolutamente a nadie. Según nos ha comentado, todos los bancos. Escuche, escuche, escuche. Pero me gustaría hacerle una otra pregunta. Sí, sí, pero usted acaba de mentir aquí en directo. Ah, sí. Si quieres te pongo dos millones y medio de casos. Nosotros desde luego lo que le digo es que estamos... Fíjese, fíjese, la información que le doy yo la puede usted comprobar ahora mismo. La que acaba de dar usted aquí en directo es mentira. Tenemos un problema con las fake news, eso es evidente. Ahí lo tenemos. A Ana Terradillo sentadita con Villarejo, el comisario de las cloacas, el que colaboró, entre otros, con Antonio Ferrera y con Eduardo Inda. Y la primera periodista que publicó la versión del informe falso Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, del Tribunal de Cuentas contra Podemos. Ana Terradillo dice que no hay que darle un uso político a la fake news y es la primera que lo hace, reuniéndose con Villarejo. Y aquí, en este país, no pasa absolutamente nada. Que haya todo un entramado de periodistas, políticos, multimillonarios y gente del poder en general que trama detrás de los platos de televisión un auténtico escándalo y que, sin embargo, actúan como si nada pasase. Así presentaba la noticia Ana Terradillo de un supuesto abucheo a Pedro Sánchez. Fijaos en el abucheo, eran pájaros. Vaya, vaya pitada, me han metido al presidente del gobierno esta tarde a su llegada a la cumbre euro-mediterránea en Alicante. Ni siquiera se veía la gente. Se puede oír los pitidos de los pájaros. Pues este es el nivel periodístico. La primera periodista que publicó el informe PISA nos habla de que no hay que utilizar la fake news con un fin político. De entrada no habría que usar ya la fake news. Para acto seguido decirte que hay abucheo en contra de Sánchez. Que no seré yo muy fan de Pedro Sánchez. Pero es mentira. Se puede escuchar a los pájaros piando. El poder mediático ejerce su fuerza para defender los intereses de los ricos. Y lo hace a través de periodistas como Ana Terradillo. Para más contenido como este no olvides suscribirte al canal. Y si creéis que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!